Hola a todos Llevaba tiempo queriendo grabar este vídeo pero estaba esperando a que terminan las rebajas bueno, tal, pues si compraba más cosas y bueno espero que os guste la ropa Voy a empezar enseñándoos las cosas pequeñitas los accesorios y tal de primero en Stradivarius me compré unas gafas que la verdad es que vienen en una funda súper súper bonita, plateada y bueno, nada unas gafas que están ahora muy de modo así como vintas redondas con las pastillas en doblado y la verdad es que me gustaron un montón y estaban a 2,99 entonces dije, bueno pues las compré luego en blanco me compré este anillo que llevo puesto lo estrené hoy y nada, es una ovejita con el panal y me costó un euro aquí está es donde venía enganchado antes estaba a 5,99 y bueno, muy barato y me pareció súper original y súper bonito y me lo compré tengo que decir que fue una suerte encontrar un anillo en tienda que me sirviera porque tengo los dedos muy chiquititos y siempre me quedan enormes y la verdad es que en blanco hacen varias tallas que yo no lo sabía porque normalmente no compro anillos y hacen varias tallas esta es la talla S y me queda, no sé, perfecto yo creo que es porque además es anchito entonces como que me ocupa medio dedo y no se me cae y nada estaba tan barato y tallo que me servía dije, qué suerte para ser para mí ya y lo compré y de hecho estos que llevo en la otra mano son de de un paquetito de Primark que venían varios también y también me servían y dije yo tienen que ser míos ya que me sirven pero normalmente no encuentro anillos en ninguna tienda después el día que fui a a Ikea a comprar el perchero fui a Primark también fui a buscar unos pantalones que no encontré porque todos me quedaban fatal y nada solo me compré este pintaguñas que estaba a 1,50 y me costó 75 céntimos y la verdad es que es un color súper bonito parece azul pero luego al pintar las uñas es como verde los puntitos de mis uñas son de este color y ya ver por 75 céntimos pues lo compré y la verdad es que me gustó y luego nada compré unos pantalones que me hacían falta compré estés y estés tienen 5 con cada bolsita y os lo recomiendo un montón porque son súper súper cómodos y muy muy bonitos os enseño a unos así para que los veáis la verdad es que no tengo muy clara la talla que uso en estas cosas pero estos de como de encaje son bastante anchos y grandes entonces en esta talla en este modelo cogí una S y me quedan genial son muy muy cómodos los recomiendo de verdad que sí y luego nada vienen así en tonos marroncitos estos son los únicos estampados la verdad es que no soy muy fan del animal print pero quedan muy bien estos de de leopardo y luego nada vienen en colores en negro en marroncito en blanco así muy básicos y estos tengo de estos no tengo una M porque son más ajustaditos y también vienen así en colores pastel grises rosas este es así el único diferente y también son bastante cómodos estos me costaron 4,50 y los otros 600 Primark no compré nada más porque no encontré nada fui con muy poco tiempo Primark la tienda no está cerca de donde yo vivo está a más de 40 kilómetros entonces nada puedo ir muy pocas veces y aproveché pero fuimos con el tiempo muy justo entonces nada miré 4 cosas y solo compré eso después en blanco también compré este bikini soy muy muy fan de las sandías me encantan y la verdad es que sienta muy bien llevaba todo el verano buscando un bikini este no lo pude estrenar porque bueno aquí en Galicia nos quedaba muy buen tiempo la verdad y justo los días que yo libro llueve entonces aún no pude ir a la playa para estrenarlo pero bueno necesitaba un bikini nuevo y este estaba al 50% no creo que estaba más cuando yo fui porque costaba 16,99 y si mal no recuerdo me costó 5,9 centimos o una cosa así y nada está genial en blanco ya no compré nada más porque no me gusta mucho la ropa de allí la verdad es que son las veces que compré nada accesorios y bikinis porque me gustan los hacen bastante bonitos y bastante cómodos en ver es que en rebajas solo me compré este modo que me encantó estaba 24,99 después lo rebajaron a 17,99 a mi me costó 10 y tiene la espalda así con los tirantes cruzados y la espalda descubierta queda muy bien y nada después es de pierna larga y la pierna es así anchita y la verdad es que creo que este color rojo con las flores en azul y así como veis sienta muy bien y aún no tuve tiempo a estrenarlo pero estoy esperando alguna ocasión porque es así arregladito y tal entonces para salir vale y la verdad es que me hacía falta rojo para salir después me compré esta camiseta que ya no estaba de rebajas nada una camiseta básica tiene aquí un bolsillo es así como caspeadita y me costó creo que 5,99 una cosa así nada ahora últimamente me he visto así de básicos y de blanco negro y como mucho gris bueno yo de granate porque el granate me gusta muchísimo y me hacía falta una camiseta así y luego nada me hacían falta pantalones la verdad es que las rebajas no encontré ninguno compré unos envers que al final los tuve que devolver y me compré estos que la verdad es que son súper cómodos son altos de tiro alto bastante alto tapan el ombligo y nada son así también caspeaditos muy apretados en la pierna también es lo que me gusta y muy muy cómodos estos me costaron 13,99 me parece y luego como son tan cómodos los compré en el mismo modelo pero en negro estos son unos estrellé la verdad es que tienen una tela diferente es más como de tela más de pantalón de vestir no es tan vaquera y es un poquito más floja la pierna pero nada sientan muy bien también y si no 12,99 estaba nada muy baratos y la verdad es que son muy cómodos en ver es que ya no compré nada más tampoco después pasamos a Zara en Zara me compré esta camiseta que me pareció muy bonita es así no es corta tampoco pero tampoco es muy larga costaba 5,99 nada rebajaron a 3,99 y esto fue lo único que me compré de rebajas en Zara pero no sé si me la quedaré porque tiene como el cuello estirado o sea se me abre el ponerlo no sienta bien creo que es fallo de la camiseta fui en busca de otra pero ya no la encontré porque la verdad es que esta la encontré en las últimas rebajas y nada una pena porque me gustaba un montón pero igual la devuelvo no lo sean después ya sin ser en rebajas me compré esta nada muy básica también pone Brooklyn aquí esta creo que también estaba 5,99 y nada tiene aquí las costuras en negro es también ni muy larga ni muy corta y después me compré esta que me encantó esta es de nueva temporada también me gusta muchísimo me gusta muchísimo el detalle de las tiritas en el bolsillo me parece súper original esta sí que es así larguita y muy suelta yo cogí una S y la verdad es que está muy bien porque la S a mí me queda bastante floja y esta creo que recordé que estaba 12,99 y a mí me gusta mucho ya me la puse bastante y luego en Zara no compré nada más tampoco y bueno un pull en rebajas solo me compré esta camiseta es así de rayitas moradas o granates bueno es que yo creo que este color es así más bien granate me gusta mucho este color mucho mucho y también tiene las costuras así en otro color en el mismo color de las rayas esta la encontré de rebajas solo quedaba esta y me parece que también me costó 3,99 sí creo recordar que sí me hablan por basada después en rebajas me había comprado una chaqueta pero al final la devolví porque no me convencía porque el color era así como beige pero la doblez tenía las rayas en gris y no me gustaba la combinación y bueno al final la devolví después tengo esta que esta fue un regalo esta es de nueva temporada también como veis me gustan mucho las camisetas así de este estilo que vienen ahora con las costuras en otros colores y con mensajes así tiene un aire muy vintage y la verdad es que me gustan tiene un aire entre vintage y uniforme de colegio y si seguís mi blog sabéis que me gustan mucho los uniformes y nada esta estaba a 9,99 y después de nueva temporada también tengo esta que también fue un regalo de la misma persona que me gusta mucho también con las costuras en otro color esta en gris oscuro y la verdad es que me parece muy original porque además las letras quedan en el sitio exacto y me parece muy graciosa esta no la estrené y esta también costaba 9,99 después también me compré este pantalón que es de los básicos que vienen ahora me gusta mucho el color que tiene es apretadito también no tanto como los de Bershka pero también es apretadito la doblez es más oscura eso también me gusta bastante y es muy muy cómodo este no es de tiro alto es de tiro bajito normal es un vaquero normal básico y este costó 12,99 y después de zapatos me compré se me ha contado el vídeo misteriosamente a veces le pasa esto a mi cámara no sé las razones pero bueno estaba diciendo que en pool me compré estas cangrejeras son así de un tono granate amarronado no sé decir muy bien no sé si se aprecia en cámara el color la verdad tienen una suela muy grande así como muy bruta de estas que vienen ahora son muy muy cómodas y tengo por aquí la etiqueta creo porque las estrené costaban 35,99 me costaron 10 después en maripaz compré estos tenis son comodísimos la verdad es que en tono gris este me gusta bastante porque pega con todo y quedan así si los pones con ropa así más de vestir quedan bastante elegantes no sé me gustan mucho yo los compré porque los necesitaba para ir a trabajar la verdad es que los puse muchísimo ya desde que los compré que momento tan oportuno para que timbrean a la puerta y mi perro se ponga a ladrar nada están recién salidos de la lavadora porque los destrocé en el bar los manché de todo lo posible pero nada aguantan bastante me costaron creo que 14 os estaba diciendo que me han interrumpido todos que no sé si es cosa del zapato yo normalmente uso un 36 estos son un 37 igual solo es mi pie que raro no lo sé a veces me pasa que los zapatos me quedan o muy pequeños o muy grandes no tengo término medio pero nada estos perfectos y nada me gustan bastante y así como plus a los zapatos quería enseñar estas bands nada las bands de siempre negras no tienen nada me las regaló mi mejor amiga y bueno quería enseñarlas porque las puse bastante ya me las regaló hace unos días y ya las puse todos los días posibles yo creo y son bastante cómodas estas por ejemplo también en Zoom 7 yo me acuerdo que había comprado unas para mí había comprado un 36 y me quedaban muy muy justas y me hacían mucho daño estas no la verdad o sea que debe de ser que en la marca de bands uso un número más y bueno están genial y me gustan mucho y quería enseñarlas además de esto quería enseñaros a los de una tienda de aquí de donde yo vivo que no tengo muy claro si es una tienda bueno tienen así como ropa vintage como de outlet también la tienda se llama de Rita también tienen página en Facebook que os la dejo por aquí abajo por si la queréis visitar o lo que sea y bueno me compré este top que me encanta es así en tono azul como azul gastado no sé es muy muy cómodo y nada este me costó 3 euros es así muy noventero no sé me gusta mucho y este lo tengo igual en verde porque el verano pasado me lo había comprado también el mismo el mismo así el color es muy muy parecido solo que este es verde y el otro es azul pero se parece bastante el tono y no sé me encanta y la tienda la verdad es que me gusta mucho tiene una ropa muy original y nada por si la queréis visitar pues os dejo los enlaces por aquí y bueno hasta aquí el vídeo tengo pendiente compré varias cositas en Aliexpress y estoy pendiente de que me lleguen y tal de momento solo me llegó el reloj este nada es una imitación de Casio plateado de toda la vida también y nada este creo que me costó 2 euros o una cosa así si encuentro el enlace os lo dejo por aquí debajo también por si lo queréis comprar compré uno para mi madre también y nada compré más cositas estoy pendiente de que me lleguen entonces os iré enseñando pues conforme me lleguen os las iré enseñando en Instagram o en el blog entonces ya os dejo todas mis redes sociales por aquí debajo también en la caja de la descripción y nada darme like si os gustó el vídeo y suscribiros a mi canal y nos vemos pronto besitos también podéis darme like si queréis puesto los ruidos posibles que hubo en este vídeo porque me interrumpió todo el mundo de tonta se me olvidó poner el móvil en silencio y me hablaron por Whatsapp timbraron en casa ladro mi perro luego el vecino o la vecina de arriba no sé que estaba hablando por teléfono que se escuchaba yo escuchaba a la persona que estaba al teléfono y no a la que hablaba entonces bueno no lo sé vivo en un edificio un tanto extraño y no tenía el mejor momento que interrumpirme mientras yo estaba grabando pero nada espero que os gustara el vídeo y podéis suscribiros a mi canal si queréis besitos y y y y y y y Gracias.